Cuando me critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada, con mi cama, con mi cama Soy yo Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Sí, 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 sí Soy yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Marco Verratti. Mbappé. Gracias. Neymar. Modric.